Se aproxima el proceso electoral y con él la expectativa de los candidatos que representarán a cada partido, sobre todo de aquellos que tendrán que enfrentarse al PRI. Hoy el tema de las coaliciones se pone al rojo vivo, y es que en el caso del PAN y el PRD, hasta el momento las cosas no han pintado muy bien, pues a pesar de que la instrucción de las dirigencias nacionales es para que se busque una alianza, el sol azteca en el Estado insiste en que no hay condiciones para que se dé, según lo expresado por Edmundo Ravelo, dirigente estatal. Y aunque es latente la posibilidad de que ambos partidos retomen las coaliciones en la elección local, estas desdibujan acción nacional y además excluyen a cuadros que han esperado su turno, principalmente para competir por la alcaldía de Durango. Edmundo Ravelo asegura que lo que se ha escuchado hasta el día de hoy son sentimientos particulares. Fue enfático al reiterar que si ni siquiera hay un trato de respeto e igualdad en los temas, difícilmente se podrá establecer una alianza. Entonces, todavía estamos al pendiente, por ahí escuché a Víctor Hugo haciendo un llamado a los medios, creo que no es el mecanismo, para eso me refiero con temas de responsabilidad y temas de respeto, sobre todo hacia las diferentes instituciones. Falta todavía eso, creo que hay que cambiar conductas y vernos de iguales, como somos. ¿Se les ha minimizado? Yo creo que se ha dejado de lado el respeto que debe haber entre instituciones. Mientras tanto, en el PAN el dilema será la exclusión, nuevamente de cuadros valiosos como el diputado Jorge Salúm del Palacio, quien al igual que el protegido José Ispuro Torres, buscará la candidatura a la presidencia municipal. Sin embargo, en el caso de Salúm del Palacio, nuevamente da muestras de disciplina y asegura que lo importante para Durango será establecer equilibrios y contrapesos. Pues no, porque yo nunca he estado en contra de las alianzas, yo simplemente he manifestado que yo estaría en disposición, si así fuera, de participar en cualquier escenario con o sin alianza. De tal suerte que si se da la alianza, yo creo que aquí lo importante es determinar quién puede encabezarla y que pueda también ayudar con eso a generar esos equilibrios que estamos buscando en Durango. Pero creo que esto va más allá de aspiraciones personales, a mí en lo personal, lo que más me interesa es que podamos realmente ejercer un trabajo de contrapeso, de equilibrio, que en Durango la verdad es que no existe. Aunque el fin justifique los medios, queda claro que la conformación de frentes electorales ha demostrado que se incrementan las posibilidades de triunfo de las fuerzas políticas. Sin embargo, también dificulta a los partidos la consolidación de un proyecto político individual. Para Análisis Político, Cristal Benavente.